Flor Peña tuvo una gala fuerte el viernes por la noche y arremetió contra todos. Primero se cruzó con Mica Biciconde porque no le transmitía nada. Después, se cruzó con el VAR luego que Lourdes Sánchez interviniera y dijera que le parecía «feo», que etiqueten a una pareja de «fría» o que no transmite. Después del intercambio, a la jurado salió a replicarles con los tapones de punta, esta cosa del VAR maltratándonos como si fuéramos cuatro ineptos. «No sé qué les pasa, nosotros no nos metemos con lo que hacen», agregó. Una de las que más salió a cuestionarla en el vivo fue la chibi y, ¡qué enojada!, se sintió alcanzada por las palabras de Flor. «Lo que veo no es solo el baile, hay otras cosas en juego», se defendió la jurado. Ver más la inesperada reacción del bebé de Flor Peña cuando metió los piecitos en el mar por primera vez que, ¡no, para!